La 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 de ayeturas capucho y yo rama seca puro suyo hice pedazos mi orgullo del pasado por haberme reencontrado con la fe y tú eres la verdad la dulce realidad la pureza luz y vida yo el otoño gris página muerta y sin importarte mi vida incierta me diste aliento cuando estaba ya vencido cuando ya me di perdido en las calles del final que difícil es hallar un corazón noble y puro como el tuyo que cuando te hallé yo era capucho y yo rama seca puro suyo puro suyo puro suyo la loma la loma las cем continúa las cederas las cederas las cederas Gracias por ver el video.